Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, Ecuador Megadiverso. Ecuador es un país muy megadiverso debido a una múltiple combinación entre educación geográfica y geopolítica, características geológicas y topográficas, climáticas, de precipitaciones y temperaturas, factores biológicos y concentraciones que facilitan la vida y evolución. Ecuador posee más de 17.058 especies de plantas vasculares o plantas con flor. En el caso de las orquídeas, el país posee 4 de los 5 subfomiles existentes a escala mundial, lo que significa 4.032 de las especies que hasta el momento han sido clasificadas y publicadas, de las cuales 1.714 especies son endémicas. Incluso aquí se encuentran las especies de orquídeas más pequeñas del mundo, con 2,1 milímetros de dimensiones. Ecuador es el hogar de aproximadamente 1.600 especies de aves que habitan en el territorio continental, además de otras 38 especies más que son endémicas de las Islas Galápagos. Ecuador es el hogar de un total de 350 especies de reptiles y 400 especies de anfibios. Solo en serpientes existen 210 especies, cuyos tamaños varían desde las extremadamente pequeñas de 16 centímetros hasta las gigantescas anacondas que pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo. Se estima que en las aguas de la región de la cuenca amazónica existen más de 800 especies de peces, entre las cuales podemos encontrar anguilas eléctricas y pirañas. Todo esto que conforma a Ecuador que se divide en cuatro regiones. Animales en peligro de extinción en la provincia de Mandaní. Definición Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando todos los miembros vivos de dicha especie están en peligro de extinción o para desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre debido a cambios en el hábitat, producto de desastres naturales o por cambios graduales del clima. Algunas de las especies en peligro de extinción son las siguientes, la guatusa, el guacamayo verde, delfín rosado, armadillo gigante, tigrillo y paloma frijolera. Esas son unas de las cuantas que hay. En todo el Ecuador existen alrededor de 200 especies en peligro de extinción, normalmente por la tarla indiscriminada de árboles o por la explotación de recursos o por la caza para utilizarlos en la industria de la moda. Zonas protegidas del Ecuador Ecuador es uno de los países más bellos y biológicamente diversos del mundo. Afortunadamente sus incontables maravillas naturales están protegidas en más de 20 parques nacionales y reservas que se dividen en las cuatro regiones. Región Sierra Área Nacional de Recreación del Cajas Reserva de Producción Faunística Chimborazo Reserva Ecológica Cotagachi Cayapas Parque Nacional Cotagachi Reserva Ecológica El Ángel Reserva Ecológica Los Ilimizas Reserva Geobotánica Pululagua Parque Nacional Podocarpus Amazonía Reserva de Producción Faunística Cuyavena Reserva Biológica Limoncocha Y el Parque Nacional Yasuní Sierra y Amazonía Reserva Ecológica Antizana Reserva Ecológica Cayambecoca Parque Nacional Yanganates Parque Nacional Sangay Y el Parque Nacional Sumaco Galeras Costa y Galápagos Bosque Protector Cerro Blanco Parque Nacional Machalilla Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje Reserva Ecológica Manglares Churute Y el Parque Nacional Galápagos En la diversión política de Manaví Consta de 22 cantones y 75 parroquias Porto Viejo Con 8 parroquias Fabio Alfaro con 3 parroquias Montecristi con 2 parroquias Santa Ana con 5 parroquias Pedernales con 4 parroquias Jama con 1 parroquia Bolívar 3 parroquias Jipijapa 7 parroquias Pajanga 5 parroquias Sucre 3 parroquias Olmedo 1 parroquia Jaramijó 1 parroquia Chone 8 parroquias Junín 1 parroquia Pichincha 3 parroquias Tosagua 3 parroquias Puerto López 3 parroquias San Vicente 2 parroquias Manta 3 parroquias Rocafuerte 1 parroquia 24 de Mayo 4 parroquias Y el Carmen con 3 parroquias De las etnias y culturas de las provincias de Manaví Tenemos a los Agua Se encuentran ubicados en la parte occidental del macizo andino Comenzando en la cuenca alta del río Telembí En Colombia Y extendiéndose hasta la parte norte del Ecuador Su lengua es el aguapit Pertenece a la familia chipcha Su vestimenta es hecha de la corteza de un árbol llamada yanchama Mediante golpes se convierte igual a una tela Son viviendas hechas de hoja de palma de chonta y hualte Las cuales se machacan para formar una estera El piso es hecho en madera Y el techo tiene una amplia pendiente para evacuar el agua cuando llueve El espacio que queda abajo de la casa se recogen a los animales domésticos Los chachis Se encuentran ubicados en la provincia de Esmeraldas Su lengua es el cha palaha Perteneciente a la familia lingüística chipcha Su vestimenta es el vestido que acostumbra la gran mayoría de hombres y mujeres Es de tipo occidental y no se diferencia significativamente de lo usado por los campesinos esmeraldeños Se dedican a la caza, pesca, recolección de frutos silvestres comestibles y a la fabricación de artesanías Desde su ancestro, la base de las comidas y bebidas con que se alimentaban a diario esta etnia chachi Es la caza, pesca, recolección de frutos silvestres comestibles, plátano, arroz, yuca, chontaduro, maíz y frutos cítricos El cholo pescador Se encuentran ubicados en la provincia del Guayas, Santa Elena y Manaví Su lengua es el castellano Su vestimenta Las mujeres usan faldas y blusas cortas Y los hombres, pantalones arremangados hasta las rodillas con camisa de colores y sombrero de pajado Las principales actividades económicas del cholo son la pesca artesanal La confección de sombreros La cría de ganado La producción de sal Y las actividades agrícolas Consumían el machado de plátano molido con michulla o camarón Conocido hoy en día como rallado de plata Caldo de cangrejo Agua de arroz y queso Aguado de arroz Y pescado salado Los montullos Se encuentran ubicados en la provincia de Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos y Manaví Su lengua es el castellano Su vestimenta Las mujeres usan una amplia falda floreada de muchos colores y su blusa hasta el ombligo Con vuelos y pies descalzos Los hombres utilizan una camisa blanca liviana Pantalón corto generalmente blanco con un pañuelo rojo en el cuello Sombrero de paja toquilla Y en el momento de trabajar en el campo Utilizan botas largas de caucho y un machete La vivienda se eleva sobre pilotes de madera Paredes de caña, guadúa Y el techo de palma para la protección de animales rastaderos Consumían el plátano, yuca y pescado Gracias